En el marco del programa de articulación con el nivel medio, la Facultad de Odontología implementa ofertas académicas de articulación con la finalidad de concretar acciones que permitan una mejor orientación vocacional, nivelación y formación de los aspirantes que deseen ingresar a la carrera de odontología y provengan de establecimientos escolares, estatales y privados del nordeste argentino. Desde esta unidad académica se pone a disposición de los futuros estudiantes el dictado del curso de articulación y nivelación, carrera de odontología y nivel medio de carácter gratuito con la duración de cuatro meses bajo dos modalidades, presencial y semipresencial, permitiendo optar el modo de cursado teniendo en cuenta el lugar de residencia de los aspirantes. Ambas modalidades darán inicio el sábado 4 de agosto a las 8.30 en el Salón Auditorio B del Edificio Profesor Adolfo Domingo Torres de la Facultad de Odontología, ubicado en Avenida Libertad 5.450, Campus Universitario Corrientes Doctor Deodoro Roca y culminará el sábado 1 de diciembre. La modalidad semipresencial se realizará a distancia a través de la plataforma UNE Virtual y estarán coordinadas por el Departamento de Educación no Presencial de la Facultad de Odontología. El periodo de inscripción ya está abierto y culmina el 31 de julio, es personal y se concreta en el Departamento de Estudios de la Facultad de lunes a viernes de 8 a 13 o bien completando el formulario de inscripción al curso que se encuentra disponible en la página web de la Facultad. Al pie de la pantalla figuran dirección y números de contacto para mayores informes e inscripción. ¡Gracias!